La madrugada de este viernes 20 de julio, las compañías de comunicaciones, servicios electrónicos, compañías aeronáuticas, marítimas, de trenes, todas las que utilizan sistemas informáticos, amanecieron con la famosa pantalla de la muerte en sus computadoras, lo cual hizo que miles de personas no pudieran viajar o se retrasaran sus vuelos, o tuvieran problemas con los cajeros automáticos, o no pudieran hacer los trámites que necesitaban hacer. Al parecer el problema sucedió porque una de las aplicaciones que utiliza Microsoft para la ciberseguridad que brinda a sus usuarios en la nube había sido mal actualizada. Se trata de la aplicación Chrome Strike y su herramienta Falcon. Luego informaron que aunque ya han solucionado el problema podría suceder nuevamente, por lo que dan una serie de pasos para poder reiniciar el sistema si este fallo vuelve a ocurrir. ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, en El Salvador Zepa advirtió a los usuarios que los que van a viajar lleguen 4 horas de anticipación por cualquier problema que tengan con la aerolínea o con retraso de sus vuelos. ¡Suscríbete al canal!